bueno y seguimos amigos seguimos ya lo casi casi le daba vaya este palo de laurel para la tierra es buenísimo yo tengo un una la rancho viejo lo tengo yo un marco de éste la hora el que bien pero ahí está como que lo acabo de poner y le queda levantada la la lámina ahí arriba ahí pero es poco también un poquito de la panita no pues claro ahí como usted quiere que le quede mejor claro que sin cáscara rambo se le va a ver más bonito porque es guisito si si mejor le vamos a quitar la cáscara y va a servir para para prender huevo aquí nadie ha desperdido ella seguro marina que hace hola aquí tendiendo ropa ahí estaba como amaneció así un poco bien gracias a dios gracias a dios gracias a dios gracias a dios uno amanece algo con salud pues por eso ahí paso buscando a la niña Odilia pero yo le dije que no se había levantado no había visto que ya estaba en la pila ya ah si lo hice Orlando bueno no está cayendo agua no no ha caído un saludito para todos que hagan manecido también bueno Marina está el saludito de Marina para especialmente cascarita para 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 caer la pirracha decía al amigo Ariste mándenme pirracha porque esa si me gusta bien buena la pirracha si hombre se cerre y lo bonito es que no es dañina este plano mía ahí está para lanzar el juego va a ser bien ajá si la viga de la gruel por por la gruel por la gruel y esa era la última ya del regalo que le hizo a aquel va si de Juan Pérez todos decían que qué pasaba con la madera de Juan Pérez pues es que todo como es que la verdad las cosas que un trabajo es mejor hacerlo despacio para que quede bien va para que quede bien bien nítido para eso bien calidad calidad miren porque esta madera estaba esperando que se la llegara la fecha que se iba a ocupar que más así como la bajando este rango estoy viendo cuidado descascarado como decía para todos aquellos amigos que se recuerden cuando tenían sus casitas acá en el salvador porque antes barrambo como no había dinero ni salía ni material quizás como ahora pura madera hacía en las casas pura madera si pura madera era bien y ahora que puro así en talón poro 4x4 de esas vigas 4x4 de hierro hierro de todo mami oye como de tiempo de antes si enviaste los montes de los que se frían tanto acá en madera si caballo si así es que le enviamos un saludo allí a Juan Pérez por el que le obsequio pues estas bonitas vigas a rambito que ahora se van a comenzar a esta es la última ya que vamos a poner esta es la última ya si si y acá tenemos un paral ya listo que este va para los más bajos va este si este va para los más bajitos para los bajitos ahí miren amigos y también contarles que ya luego van a ver limones miren y mangos ya van a ver mangos aquí le van a quedar lejos los mangos a rambos o lo de que otro miren de que agarre aquí el rambo los mangos solo 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 de agarrar los mangos bajito bajito miren amigos cerquita así se vive la vida acá en el campo amigos miren gracias a Dios por un nuevo día que nos ha regalado para poderlo compartir con cada uno de ustedes que uno esté con salud rambito se siente súper alegre a toda hora a toda hora se siente alegre uno y enviámosle un saludito allá para Chalatenango Rambo no es que eso le iba a decir a usted es lindo saludar a su querida gente allá pues en Chalatenango también allí un saludito para Lito Centeno y Verónica que es un niño sus dos niños creo que ya tienen un saludito allí para la Carlita Carlita Ramírez un saludito muy especial para ella y allí a toda su familia ahí estamos a Pabla, a Carolina, a María Elizabeth y a Danielita hecho niñas especiales va Ramito para usted va y así es como son todos los suscriptores especiales va así es, sí no pues allí contarle allí a la Carlita pues que estamos y estamos preparando ya la cajita para ajá algún día se puede venir conmigo pues ahí está la champita ahí está lista no me dije que está lista y entre más la va arreglando más la va más grande se la va viendo no, sí, ya entre más días que la vamos arreglando usted mira, va viendo más grande y ahí le tiene leña la Carlita ya lista para rajarle que cuesta los frijoles no, sí, ahí está la leña hay leña hay talacha aquí está la talacha también para rajarle la leña mire, carleta a días de que no pierda tiempo, venga no, pero por eso aquí la Carlita siempre activa va activa de ver los vídeos y siempre estamos pendiente nos trae no es lo bueno rambo es lo bueno pues y gracias también a carlitos por los por los consejos que le da usted va si ella siempre siempre me aconseja de que deje más que todo la tomada la tomada más que todo la tomada así podemos hacer una vida bonita y si un día rambo ella se decide a casarse con usted pues ahí va a estar ahí van a estar la oportunidad de tener papeles salvadoreño más de poderle dar papeles para residencia pues no pues gracias a ella pues y también a todos los suscriptores que nos apoyan pues desde ahí donde agarramos fuerza para echarle ganas a la trabajada del youtube así es que enviamos un saludo a toda la linda gente de honduras también pues a toda la linda gente de chalatenango san miguel salvador también le vamos a enviar un saludo a dylan allá pues a maryland no sé si vive en sirve el spring ahí lo está esperando la atarraya dylan para cuando venga un niño hermoso hijo de dulas los otros nombres que se me olvidan a mí pero que ahí está el saludo para toda esa familia mamí están sequitas las cáscaras también se quita ya no vamos a encandela el juego para hacer una sopa de frijoles aprovechamos también allí para mandarle un saludo a la familia ramos ramírez muy pronto con ayuda de dios van a estar por acá van a venir a pasear y eso es lo bueno vamos a tener la oportunidad de conocerlos en persona de ramírez de ramírez siempre me recuerdo el mismo apellido lleva de chalatenango el mismo apellido los ramos cambia también para allá para esa linda gente que los ve allá en en puerto rico ahí está pues no sé si se llama donde vive pues diaguito y charlin y marvi y sus dos sus hijos y su esposa saluditos está allá como van a ver allí en un vídeo el anillo a odi pues que allá andaba con su negocio pues si ella también le manda un hermoso saludo a toditos en mi familia vaya ramírez está en honduras bañadero el bañadero ahí está bañadero honduras allí un saludo para mi hermano mi carnal para mi sobrinito que tengo bueno y allí para la cuñada también pues un saludo muy muy aquí especialmente para ellos vaya ahí está y para Adeliano, Neles a Moisés, a Rubén, Julio los que vinieron hasta el día Rambo sí ah ellos va a estar cortando está bien esperando de que que agarren sus los saludos vaya ahí está el saludo amigos que vinieron al cumpleaños de Don Moisés Hernández al Faro o Ochoa no sé qué apellido más lleva Don Moisés y también aprovechamos para mandarle un saludo a Raquel y a Jessica a Candy y a toda la familia allí pues a Enemillas a Walter García, Berta, Mila ajá Griselda Yuris Lice y todos sus compañeros de vida allí toda su familia sus hijos Ayansi toda la familia bueno entonces los despedimos mi gente de este video esperando esperando que les guste esperando que les guste el video y que no olviden que les guste el video y que no olviden que les guste el video y que no olviden de dejar los likes bendiciones y cerillas Rambo y cerillas hasta el próximo video bueno ahí está saludos allí para todos donde quiera que se encuentren bueno ahí estamos mi gente bien y